Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un capítulo de los Sims 4 Y continuamos donde dejamos el capítulo anterior, episodio en el cual comenzamos a tomar venganza contra Juan Tenorio El hombre que tiró la basura donde no debía Sabéis que estamos intentando matarle por votación popular, bueno, no matarle, sino acabar con su vida, ¿vale? ¿Y suena más bonito? Sí, suena más bonito, pero viene a ser lo mismo El caso que en el día de hoy vamos a hacer varias cosas, Samuel está en el colegio Lo primero que voy a hacer va a ser intentar que haga amigos, porque está trabajando mucho Está estudiando bastante y lo que le quedan son amistades De tal forma que Samuel va a montar una fiesta, no sin antes limpiar un poquito esto y continuar mejorando Bueno, técnicamente, Estefanía va a ser la que va a montar la fiesta Ay, esta señora es nueva, ¿no? Viste como una colegiala, pero es mayor, muy mayor, vale, ok Ejercicio grave de hacer, no, mejorar Me dijisteis que continuásemos mejorando lo que sería el cohete por un lado Y por otro lado, pues terminamos de cumplir el objetivo principal Que sería matar a Juan Tenorio Y me habéis dicho que no libere el espíritu de Juan Tenorio una vez muera dentro de casa ¿Por qué? Porque al parecer, pues luego como que se queda el fantasma o algo así Esto me lo habéis dicho vosotros, pero luego haremos una pequeña... Bueno, es que igual no puedo hacer encuesta principalmente Porque el siguiente capítulo lo tendré que grabar pues casi a continuación de este Porque sabéis que dentro de ya mañana me voy a España Así que seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya estaré volando camino a España Y el martes llego creo, si no me equivoco Así que bueno, esto luego lo vamos a limpiar Y mientras tanto, pues Estefanía lo que va a hacer va a ser montar la fiesta ¿Por qué? Porque se lo merece Está tensa y qué mejor que montar una buena fiesta Que además hace muchísimo, esto es como a los viejos tiempos, que no hacemos ninguna fiesta Samuel acaba de llegar a casa y... vale, acontecimiento social, era o algo así Jugar a un juego, aquí, aquí, perfecto ¡Míralo, mira! ¡Mira el niño, qué gracioso! ¡Mira el niño, qué gracioso está hoy, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Está vacidón, no? Limpia esto, majete, hala, por espabilado ¿Eh? ¿Te gusta mucho tontear? Pues a limpiarlo Hala, mientras tanto Estefanía, oh Está montando una bonita fiesta Ok, de momento tenemos todas estas fiestas completas Al menos una copa Y la fiesta de disfraces, no Vamos a ver de qué se disfraza el pequeño Samuel Ya por curiosidad, venga Imitamos a los Sims A uno, este va a ser el anfitrión, Samuel Vale, luego Samuel, de Luque, hijo Estefanía, mujer Alejandro, rápida Laura Iglesias Diego, ¿sabéis que otro de los objetivos Que tiene que cumplir Estefanía Sería intentar, ¿cómo se dice esto? Eh, sí Conseguir investigar a tres Sims Andrea, bueno, a todos los que pueda Que le eches Uy, ¿os acordáis de Iván? Madre mía, qué tiempos aquellos Vale, perfecto Oye, ¿y dónde está? Ah, aquí Dolores Evidentemente Es la segunda madre de Samuel Vale, luego Invitamos también No hay problema en gastar dinero Porque ahora mismo lo tenemos Es decir, somos personas Que tenemos Juana López Me parece bien Y vamos Eh, vamos a montar una buena fiesta Como las que ya nos quedan Bueno, bueno, bueno Preparar lasaña con tacos Vale, pues Eh Estefanía se pira en cohete ¿O cómo es esto? Vale Lasaña con tacos Preparar comida gourmet Lasaña con tacos Ah, creo que no es gourmet, eh Creo que es comida normal Lasaña, 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 lasaña Lasaña Con tacos Esto es un poco extraño Es decir Lasaña de tacos Lasaña con tacos Es decir, es una comida No, yo sé que los tacos por un lado Y la lasaña por otro Pero juntos Ah, que se ha disfrazado de astronauta Yo pensaba que si Bueno, bueno Pues ya tiene todo, eh Porque aquí tiene, vale Preparar té de pimienta De cayena Te cagas en la braga Vale Preparar bebida Té de ca... Bueno, no puedo prepararlo Imagino que esto será la de comida gourmet Vale Y luego, mientras tanto Pues hacer que los sims jueguen a juegos a la vez Bueno Pues aquí podrían jugar Pero creo que necesitan la silla Vale Mientras tanto avanzamos el tiempo Y Samuel Debería dejar de trabajar Porque ya... No, 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 no Estefanía Que leche La que me importa ahora mismo es Estefanía Vale, vale, vale Viene esta señora Mark Ortiz Como limpia Mark Así me gusta Luego que me limpie los platos Y aquí vamos a pedirla Pedir bebida Té de pimienta Cayena Ahí lo lleva Mochuelo Vale Vale, preparamos Eso Avanzamos A ver si me lo dan Y me pone uno de dos ¿No? ¿No? No puedo... ¿Cómo? Ver obra coqueta Ver... Nada ¿En serio? Es decir, la única... Pedir bebida Ah, no, 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 no Atender Si yo atiendo aquí detrás Eh... Se supone que podría... Que podría preparar cosas No No me va a dejar preparar las cosas ¡Uy! Un payaso Vale, vale, vale Por partes, por partes, por partes Paramos el tiempo Que nos estamos descentrando Primero Este Samuel Está feliz El tío al menos está feliz Es payaso Pero está feliz El pobrecito Bueno, a ver Samuel, hijo mío A ti no A ti no te puedo investigar Necesito investigar Eh... Agente Presentación No Leches ¿No vienen más invitados? ¿O qué pasa aquí? Venga, con esta misma Ah... Desembarca... No Más opciones Amistoso Eh... ¿Cómo sería esto? Es que exactamente... Vale Investigar a tres sims ¿Cómo los investigo? Más opciones Amistoso Conocer mejor Imagino que sería así A lo mejor Vale, vamos a conocer mejor A esta chica No tengo muy claro ¿Qué le pasa a Estefanía? Decides alguno Que estaba embarazada Pero creo que no está embarazada Vale Hablar de platos gourmet Pedirle que se vaya Conocer mejor Ok, más opciones Eh... Amistosa Más opciones Salagar Más opciones Como leches Puedo saber De esta chica Algo más Nueva habilidad adquirida De lógica Oh, mira De Samuel ¿Samuel no para de hacer cosas, tío? ¿Dónde está ahora Samuel? Bueno, Samuel Junior Está haciendo alguna cosilla Pero no sé exactamente dónde Y... En fin Está mandando Pedirle que se vaya a despedirse No, potillear A ver ¿Cómo narices Hago esta tontería, tío? Si lo hicimos con... Con Samuel Haz clic en el ordenador Me cago en Y selección investigar Elige un siglo Sin... Me... Buah Yo pensaba que esto Era mucho más complicado Bueno, pues la fiesta Ahora simplemente Para hacer amigos Pues nada Ok Empleamos la fiesta Para intentar conseguir esto Eh... Hablar de objetivo de disfraces Con los invitados Vale Hablemos con los invitados De disfraces Esto por aquí Amistoso Más opciones Me fastidia un poco Que no te venga Como opción predeterminada Hablar de disfraces ¿Sabes? Es como... Tío, ¿por qué leches No me dejan Más opciones? Dar consejos Alardear de esteja manual Vale Mientras tanto Samuel lo que va a hacer Ah, bueno Igual tiene que ser Samuel Presentación amistosa Llamar Ok Bien aquí Eh... Más opciones Amistoso Nada Nada de disfraces Nada de disfraces Elogiar atuendos Si acaso Más opciones Opciones Es que me cabrea Porque no No te viene como algo Aquí Elogiar disfraz ¡Mira, mira, mira! Esto por lo menos Está completado Preparar bebida Calidad excelente Esto ya no sé cómo va Vamos a ver Necesito... Es que yo sé que está la opción De hablar de disfraces Pero es que no me sale Cotillear personales Debatir estrategia de video Elogiar disfraz Elogiar disfraz de nuevo No sé si eso me contará Sí, creo que me cuenta Vale Presentación jovial Luego venimos aquí Motivar Alardear destreza manual Luego venimos aquí A ver más opciones Tranquilamente Vale Cotillear Tata, 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 tata Conocer mejor Yo pensaba que era eso Lo que necesitábamos Elogiar disfraz Vale De momento vamos a hacerlo así Elogiamos los disfraces Preparar lasaña de tacos Pero, pero Bueno, que venga Samuel Preparar comida Igual tiene que ser Samuel El que lo prepare Y lasaña de tacos Lasaña de tacos Está aquí Vale Avanzamos tiempo Vamos a ver si de esta manera Lo conseguimos completar Es que lo veis Preparar una bebida Calidad excelente Pero si nadie la pide Seguramente Elogiar disfraz Perfecto Oh, mira, 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 mira Bueno, completadas Esas misiones A ver si Van aumentando las otras Vale Samuel está hablando Con todo el mundo Menos de disfraces Habla de todo Más opciones Vale Acaban de convertirse En buenos amigos Que bien Gracias O sea, puede estar casado ¿Sabes? Eh Nada Nada de disfraces Eh Oh, 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 oh Oh Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Te has muerto ¿Qué te ha pasado? Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ta Vale Ahí tenemos a la muerte Ok La visita De la muerte Ajá Dice ¿Por qué tiene un iPad La muerte? Ok Veamos, veamos Que pasa Esto es nuevo La otra vez No pasó nada De esto Aquí está el señor muerte Y está haciendo Sus cálculos Igual está jugando Al Angry Birds ¿Sabes? O algo así Vale En medio de la fiesta Bueno, 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 bueno Samuel no prepara los tacos ¿O cómo va esto? A ver Bueno, ¿esto qué pasa? ¿La muerte qué? Se lo lleva, se lo lleva ¿Vale? Oh, fiesta de disfraces sin éxito Sin éxito para ellos Porque nosotros hemos conseguido la muerte Uy, la parca Oh, presentación amistosa ¿Qué leches? Me voy a presentar a la muerte ¿What? ¿Se puede? ¿En serio? Sí, sí, que Samuel está subiendo Madre mía Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una puerta aquí A ver Igual me la estoy jugando, ¿no? Pero... A ver Hacemos una puerta Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, a ver, Samuel Presentación encantadora ¿Vale? Ok No me digáis que no es lo más extraño del mundo Está flipando ¿En serio, tío? ¿Vale? Ok ¿Qué leches? Pero, pero, pero ¡Guau! ¡Es que estamos abiertos a mi hijo de la muerte! ¡Qué leches es esto, tío! ¡En serio, se puede! ¡Alegramos el día! ¿What? Quiero que sea mi mejor amigo Quiero que, vamos a ver Quiero que la muerte sea mi mejor amigo ¿Cómo? Enseñar es un acto de... ¡Vamos! ¡Ostras! Y si le doy un abrazo A ver, amistoso A ver, amistoso Cotillear No sé yo hasta qué punto Más opciones Amistoso Dar abrazo Bueno, bueno, bueno Esto puede ser un puntazo A ver, a ver La muerte Uy, 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 uy Dame un abrazo ¡Vamonos! ¡Vamonos! ¡El abrazo de la muerte! ¡Lomear de moda! ¡Madre mía, chaval! ¡Halagamos a la muerte! ¡Madre mía, me encanta tu cúnica! Le contamos un chiste de... Bueno, pero me vamos sobre moda Cuidado, me aplauden y todo La muerte Todo esto con el cuerpo aquí, ¿sabes? Madre mía Motivamos Oye, ¿podría... Besar a la muerte? Pedir que se quede Pedir que se quede Hombre, quédate, muerte Lanzar mirada a mirada Ok A ver... Contar historia graciosa Más opciones Amistoso Oh, 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 oh De acuerdo Me voy a quedar un poquito ¡Madre mía! ¡Se parte! ¡Que la muerte se parte, tío! ¿Qué hiciste? Vale, vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a decirle a la muerte Que venga aquí a bailar con nosotros ¡Bailar en grupo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un baile con la muerte! ¡Apaga y vámonos! Vale, 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 vale ¡Eh! Sí, 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 sí Que baje... ¡Oh! ¡Quiero ver cómo baila la muerte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, tío! ¡Toda la fiesta! ¡Se parte, se parte la muerte! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué? ¿Qué leches es esto, tío? Ok Es de las situaciones más extrañas que he vivido hasta el momento Hablamos con él Eh... Vale Enseñamos músculos Vale Agregamos el día Contar historia Madre mía, dar consejos Le damos más consejos de cocina Porque están los huesos ¡¡Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jastangu! Ok, eh, compartir secretos de cocina Y no es gracioso, ya lo sé Pero a mí me chorra, vale Eh, más opciones Voy a ligar con la muerte Esto ya es otro nivel Mírale, 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 mírale Como se lo pasa el tío, pero mientras baila y todo, eh Se nos estropeó Pero mira, él sigue bailando Porque la muerte es así La parca, tío Vale Un gran prestado, le hemos pedido un gran prestado ¿Cómo? Le acabo de pedir un gran prestado a la muerte No, 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 vaya a ser que luego nos la paguemos y nos mata Cotillamos ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! Amistad con la oscuridad Esto es increíble, tío Frase de ligoteo Elogio sincero ¿Esto qué es? Hacerse amigo de Laura, ¿no? Comprar una cinta Ya tenemos una Hablar de cocina Expresar admiración Uy, es que podría estar todo el día andando con la muerte sin ningún problema La conocemos mejor Y de hecho, ¿puedo beberme una copa? Beber Vale, vale, vale No, bebemos una copita Oye, estoy por decirle a la muerte Podríamos decirle a la muerte que se venga a vivir con nosotros ¿No? Es decir Imagino que llegaría un punto que se podría decir que sí La muerte sigue bailando Con el equipo estropeado Igual que no tiene oído, ¿no? ¿Qué leches? Vale, ahora vamos Más opciones Gracioso Pues se está convirtiendo en uno de nuestros mejores amigos Por no decir el mejor amigo Amistoso Dar abrazo Vale, somos unos máquinas ahora mismo Mira, mira, mira Un abrazo, muerte Dí que sí Así somos nosotros Vale, aquí Más opciones Amistoso Dar consejos de cocina Anda que no molaría tener la muerte como Sabes, esto es como las macabras aventuras de Billy y Mandy ¿Las habéis visto? No, Vegetta Bueno, las macabras aventuras de Billy y Mandy Serían de los dibujos Que más me ha gustado a mí Más me lo paso muy bien, muy bien Junto con horas de aventuras y cosas así Me encanta, de verdad Vale Ok, dejamos que la muerte continúe por aquí por casa Haciendo sus cosas Es que, es que claro Esto me... Me inquieta Porque sería cuanto menos curioso Si yo ahora le puedo llamar a la parca Le podría llamar para que... No sé, en plan amistad Siempre que quiera Ok Nos servimos un poquito de esto Que tendremos ganas De comer Luego vamos a hacer pis Luego nos vamos a dar una ducha Y a dormir Y a dormir Yo creo que hoy Ha sido el mejor día posible ¿Sabes? Con la muerte A ver que hace la... A ver, a ver, a ver que hace la parca, tío Y así se fue Ok La urna Esta urna Eh, la vamos a poner en la parte inferior Diréis, ¿por qué? Quiero que todos La vean ¿Sabes? Que todos cuando vengan a casa Digan, me cago en... No, 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 no Espérate La vamos a dejar aquí O sea, que sepan Lo que pasa A los que tiran Eh A los que tiran Las estas Uy, ahora Cuando se convierte en la vida Qué leche Aquí detrás Advertencia Para el siguiente Ahí lo dejamos, eh El siguiente Ya sabe lo que le pasa Ok Podemos continuar Yo tengo un jardín Con tumbas y todo ¿Sabes? Soy más chulo que un ocho Ok Avanza el tiempo Estefanía Por lo menos Ha hecho sus cosas No, Estefanía de hecho Está durmiendo Quiero que siga durmiendo Pero ahora Tenemos que cambiar Esto Porque necesito Que el próximo día de trabajo Que sería el domingo Vale, tiene un día libre todavía El domingo Va a conseguir Todo lo que quiere Porque ahora La voy a poner a trabajar Y a investigar a gente Vale Y que venga aquí Que si le sirva un poquito Y que luego Solucen problemas Perfecto Estefanía está a tope Esto Lo limpie Vale Ok Estefanía ¿Eh? Como que Juan Está muy incómodo Una conversación ¿Eh? Colocar en el inventario Llorar lápida Liberar espíritu No No, 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 no Juan Tenorio ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué aparece aquí? ¿Por qué aparece Juan aquí? Como fantasma Ah Ok Esto me está dando un pelín de malfario Eh Fregamos esto Buscamos piezas Eh Le decimos a Samuel Junior Que Coma un poco Y que haga los deberes Que no sé si colegio Creo que no Pero por si acaso Hacemos lo debe para el próximo día Y luego que limpie Todo esto Vale Samuel va bien ahora mismo Y ahora Estefi Tira esto Estefi para los amigos ¿Vale? Y Estefanía Lo que necesita hacer es Subir al segundo piso Y comenzar A investigar cosas En el ordenador Porque está perfecta Sí señor Vale Que venga aquí Y le damos a Investigar Más opciones Web Eh Investigar Vale Investigamos por un lado A Dolores Que era la mujer Que me salvó Vale Más opciones Web Investigar Por otro lado Vamos a investigar A Olivia Y por último A Laura Iglesias Que será la hija De Julio Iglesias Y ya no la puedo investigar Vale Esta Vale Ok De momento lo dejamos tal que así Bajamos Piso inferior Estefanía ya conoce todo Uh Perfecto Conocemos a Estefanía A Olivia En todos los aspectos Limpiamos todo esto Y ahora Samuel se va a la piscina No ¿Qué le Ay que ha sufrido el niño ¿Qué te pasa? Samuel Ay mi padre Los mataron Ay Dios mío Parece que me he comido Dos tomates Y pelos Dejado en los mofletes Ay porque Vale Ok Samuel está aquí lamentándose Ante la jumba Ante la jumba Ante la tumba La malepitación Hombre Descanse en parte No 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 Eh Para que aprendas Majo Vale Vale Ok Para que aprendas Majo Eh Ala Ya está Así son las cosas ¿Sabes? Lloran la pida Que no llores Con este Vale Ahí Ahí estamos Samuel Vale ¿Puedes hacer más deberes? Vale Que Samuel Haga tarea adicional Que ahora mismo quiero que Samuel Vaya al máximo Y me gustaría que comenzase Lol A tocar el violín Mira que si Qué chulo el niño Tío No me digas Que no le flipadillo Con su gafa Se pone a hacer los deberes En la piscina Se le cae a la piscina Mamá ¿Qué le puede hacer los deberes? Toma excusa buena Vale Subimos al segundo piso Samuel lo que va a hacer ahora Va a ser continuar Con el tema del violín Ya sabéis que ahora estamos Ahí Practicamos Perfecto Violín Practicamos Y continuamos Otro día creo que decía yo piano En vez de violín Pues me pilaría la pinta Esto sería muy mío Vale Y Samuel ¿Qué está haciendo? Inventario Tengo un montón de cosas en el inventario En verdad ¿Y esto qué es? Pieza para mejor electrónica Vale Y me gustaría que Samuel también continuase Porque es que no tiene que trabajar ¿No? Samuel el tío se lo pasa Eh De fiesta Casi todo el día Vale Y cuando venga aquí Explorar No Explorar el espacio Luego hablaremos Pero Lo veis para mejorar No, no, no Mejora completada Mejora completada Nivel 6 de ciencia espacial Vale Pues sí que vamos a tener que explorar el espacio Vale Exploramos el espacio con Samuel Que quiero que sea astronauta Es doble agente diamante Agente doble diamante Llámalo aquí Llámalo ahí Es astronauta Gran pianista Mejor persona Gran padre Es que Eh E inmortal Luego buscamos piezas Vale Ok Dejamos que Samuel haga esas cosas Estefanía Eh Se encuentra durmiendo ahora ¿No? Sí Durmiendo Y luego No Jugar a deportes increíbles No Le voy a decir Que siga durmiendo Vale Y que luego Lo que tiene que hacer Es más opciones Web A ver si me deja Investigar Investigamos A A Laura Igles Si se hemos dicho Vale Samuel mientras tanto Se va Esto es una familia Tío Oh 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 Samuel Samuel adelante Bzz Digamos que se lea así No El comandante Van der Weynder Necesita ayuda Hay un satélite en órbita Que está fallando Millones de sims Están quejando De la mala cobertura Telefónica De datos Quieren publicar Fotos El comandante Necesita que Samuel Vaya a echar un vistazo Solo hay esta opción Mira me está dando Un miedo esto Ok Samuel ha terminado Oh Samuel llega El satélite Y ve que está cubierto De un pringue Pero ¿Por qué? ¿Por qué puede? ¿Qué puede ser? Lo disparamos ¿Por qué me sale esto aquí? Juan está muy incómodo Claro Está muerto Vale Oh Preparados Apunten fuego Samuel apunta los cañones Estándar E intenta Parece haber funcionado En parte Uy Está flotando por el espacio Pero podía haber sido Un desastre Dejarlo así Disparar otra vez Dejarlo así Ajá ¿Qué leches está pasando En el espacio Ahora mismo? Uy Aquí llega Samuel A tocar su violín Vamos Samuel Quiero que seas Oh Vale En vez de un millón De sims afectados Son solo cientos de miles Vale Vale Y eso Qué leches Un conejito gigante Pero qué leches Está pasando con Samuel Tío Es decir Qué leches Ahí en el espacio Samuel ve una gran sombra Acto seguido Alza la vista Y un enorme conejito Tío De galleta Que pasa flotando Parece que tiene Puesta tanto De atención A otro satélite Y de pronto Empieza a disparar Un glaseado Atacamos Uy Si los supercales Disparados Se vuelve hacia el cohete Samuel Por suerte Este consigue huir Ajá Escombros espaciales What He encontrado Escombros espaciales Inventario Inventario Perdón De Samuel Escombros espaciales ¿Y esto tío? Ah Vale Vale Yo quiero otra aventura De estas Samuel ha obtenido La siguiente pieza De mejora Pieza mejora Pieza para Mejora común Vale Mejorar No podemos mejorar nada Exploramos espacio Oh Uy De verdad es de lo más entretenido Porque como que te montan Una historia ahí Lo que pasa es que claro Como los sims están Sabes A ver Nave abandonada Samuel ve una gran nave Flotando en silencio Abordamos la nave Ok Oh Ciencia Tras entrar en otra nave En la cámara de aire Samuel mira Y se le da cuenta Y ha sido una Nave científica Hay máquinas Tanto Microscopios Sin duda Tata Tata ¿Qué debía explorar A continuación? ¿Al laboratorio de biología O de geología? De biología Por los Eh Los bichos Los seres vivos ¿No? Vale En el laboratorio De biología Uy chaval Un espécimen morado Un unicornio Un unicornio Vale Está temblando Es difícil decir Pero creo O marcharse ¿Pero por qué no me lo puedo llevar? Seguir explorando ¿Vale? Cada especie es más extraña, amorosa Una linejina conservada con branquias y nariz ¿Oh? ¿Vale? La nave está haciendo pedazos ¿Lol? Uy Uy Las naves estaban haciendo pedazos ¡Oh, oh, oh, oh! Calamar espacial ¡Oh, Dios mío! Nivel 5 de habilidad Espérate, 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 espérate Colocar en el mundo ¿Vale? ¿Está Samuel tocando el piano? Toca... Digo, el piano, le echéis el violín Siempre me confundo ¿Dónde ha colocado esto, Samuel? ¿Vale? ¿Samuel ha encontrado...? Sí, sí, sí Vale, va a colocar estos... ¿No? ¿Dónde ha colocado el...? ¿Y lo coloca aquí el tonto? Las tres Vale, un momento Esto, segundo piso Madre mía Vale, 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 vale ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, chaval? Vale Y ahora, el otro... La otra cosa que tiene, un momento Madre mía, chaval, qué chulada Bajamos Y esto Colocamos en el mundo Perfecto Cogemos esto Y esto... Y esto... Aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué bonito Bueno, pues ya tengo aquí mis... ¿Eh? Un pulpo marciano ¡Uh, chaval! Mis mascotas alienígenas Mis mascotitas Se llaman pulpete Y pinchetes Ah, no, puerco spin Puerco es... Calamardo Como el de Bob Esponja Vale Nos sentamos Y no sé qué vamos a hacer Vale Mientras tanto Vamos a preparar comida Para toda la familia Porque Samuel va a estar cansado De tocar el piano Y preparar comida gourmet Vamos a preparar, por ejemplo Cocktail de gambas Que esto es para todos Segundo piso Samuel, ¿cómo andas? Mírale, mírale Sigue ahí practicando el niño Di que sí, di que sí Es un artista Es un artista Interacción social muy poca Luego, lo que va a hacer Va a ser Hacer pis Eh... Sí Darse una ducha Posteriormente Que tire esto Vale Y luego que coma Lo que su padre Ha cocinado Vale De momento Todo genial Estefanía Cariño mío A ver Hambre Ok Que coma esto Vale Lo está comiendo Lo está comiendo ¿Por qué? Porque está como... Ah, que huele ya mal Vale, vale Estefanía Ay, qué cochina Vale Vente ahí deprisa Estefanía Te das una duchita Y luego Continúas comiendo esto Y posteriormente Lo que va a hacer Estefi Va a ser Venirse hasta el ordenador Más opciones Web Investigar No se puede Porque tiene que estar A la espera Vale ¿Cuántos hemos investigado? Vale Vale, los tres, los tres, los tres Perfecto Perfecto Estefanía Estefanía va a poder conseguir seguramente el siguiente ascenso Si todo sale bien Al día siguiente de trabajo Vale Samuel sigue ahí dándolo todo Mira ahí Dios, ¿por qué? Yo que mal toco Samuel toca muy mal el violín Todo hay que decirlo Se está mirando Esto es muy típico también Vale Samuel tiene todo encargado Ahora Samuel padre Está pintando Es que no para, tío Es que... Que hombre, ¿sabes? Que hombre Que no paro, macho Y ahora espérate Que igual me vuelvo al espacio Mejorar Uh Propulsores, maniobras, mil Vale, 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 vale Explorar espacio Gravedad cero Vale De momento lo vamos a dejar así Que siga trabajando en el cohete Madre mía Samuel se está pegando unas palizas Con el cohete Con la aeronave Llámalo X Llámalo Y Quiero esperar a mañana Para que Estefanía Igual consiga el ascenso Jugar habilidad de videojuegos Vale Para que Estefanía Igual consiga el ascenso Aunque lo dudo mucho Porque tendría que estar aquí Y es domingo Es día de misa Vale Estefanía Tú puedes continuar Vender coleccionista A ver Oh, lo puedo vender sin más Ah, ya está terminado Es un pelinfeo Samuel Pero bueno Ok Cuadro clásico ¿A qué pinte Estefanía? Que también Eh También es buena pintora Y Luego que limpie esto Luego que Vaya aquí Se dé una ducha Habilidad de pintura adquirida Y tome un poquito de esto Vale Con Estefanía ocupada Samuel Junior Lo que necesita Es dormir como un campeón Vale Que venga aquí y duerma Vale, genial Sí Más o menos estaría todo perfecto Los deberes hechos Madre mía Soy un man Últimamente estamos súper productivos ¿Sabes? En plan de que Preparamos todo al máximo Hacemos todo como Dios manda Y en un momentito Pa, 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 pa Avanzamos Samuel sigue Quiero hacer una última Exploración espacial Antes de O igual es Igual es jugármela mucho ¿Eh? Me está dando Que Samuel en una de estas No vuelve ¿Sabes? Oh, qué bonito el cuadro Qué bonito El cuadro Enmarcar lienzo ¿No? Lo quiero vender Ah, vale, 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 vale Vender, 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 vender Ok Estefanía Está perfecta Mientras come Ya ha vendido el cuadro Ahora lo que quiero Es que comience a hacer ejercicio ¿Vale? Y también ejercicio Porque está echando pancita Y no es cosa Así que venga Estefanía Ahí te quiero ver yo Vale Luego que limpie A ver cómo está ¿Lo veis? Es que Estefanía está muy Pero que muy bien Pero necesita conservarse No puede estar todo el día ¿Sabes? Vagueando O haciendo cosas así Porque no puede Vale Segundo piso Ahora en breves Es que esto es un no parar Samuel se acaba de De ir allí Oh, 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 oh Chaval Qué mal olía Samuel Vale Mejorar Seguir mejorando propulsores Vale De momento nada Ok Que se bañe Samuel Como Dios manda Que de hecho lo está haciendo Pero tarda la vida Luego que use esto Se dé una ducha En fin Lo vamos a hacer así Y necesita preparar comida gourmet Madre mía Soy un cocinillas, eh Siempre estoy preparando la familia Uy, la comida a la familia Ahí para toda la familia Y después de esto Pues... Sí, debería si acaso descansar ¿No tiene que trabajar? Uy, tiene que trabajar Vale, va a ir al trabajo Un pelín cansado Pero no pasa nada Así somos nosotros Esto por aquí Lo fregamos con energía Bueno Pues imagino que esto Estaría ya completo Estefanía También se tiene que ir a trabajar Ahora mismo Tienen que irse todos a trabajar Esto no me gusta Vale Y energía Pues Estefanía Te vas a echar la siesta Aquí en el sofá Vale Echarse una siesta Samuel Junior No tiene colegio De hecho creo que El único que se va a quedar aquí Va a ser Samuel ¿Sabes? Es más A Samuel lo voy a poner A tocar el piano O el piano O el piano O el violín Vale Practicar Vete a practicar niño Mientras tanto Porque tus padres Tienen que trabajar Vale Y luego cuando baje Que coma un poquito Que para eso Samuel se la ha preparado Samuel se va al trabajo Samuel padre Súper cansado Esto no es lo más adecuado Y Estefanía Se tendrá aquí en breves Y también Pues se irá un pelín cansadita No creo que Estefanía Estaba bien Vale, vale, vale Estefanía ¿Cuándo tiene que trabajar? A ver ¿A qué hora? A las 14 Uh, qué tarde, ¿no? Para Estefanía, digo Vale Ahora lo que hacemos Va a ser Es que estamos perfectos Estefanía como mucho Puede andar pintando un cuadro Vale Sigue pintando, hermosa Que pinte un cuadro Antes de irse A lo que sería Su trabajo E imagino que igual No sé Si consigue el ascenso Sería la leche Nivel 6 de cre... Uh, qué nieto Vale Nuevo nivel Es feo Amando poder Pero este es de los marcianos Que vendría la coleccionista Este es de los marcianos Que Samuel Ha estado encontrando Por todos los lados Ok, se supone que ha desaparecido el cuadro Aunque seguía Vale Y ahora Que practique un poco Yo no puedo dejar a un sim Sin hacer nada Siempre que tiene que estar haciendo Oh, y de hecho Aquí teníamos Fabricar mueble Mesa auxiliar Uh Vale, perfecto Deja de tocar Tiene que ir al trabajo, ¿no? Si, vale Nos olvidamos Vale Que se vaya al trabajo Y nada Ahora mismo están todos en el trabajo Voy a hacer que Estefanía Asuma Ahí estamos Haga contactos Y que trabaje duro Trabaje duro Vale, vale Ok Dejamos que Estefanía haga eso Y ahora ya solo me queda Samuel Que está Hecho una porquería De pobre niño Usamos esto Fregamos Esto me gusta Que ya puedo hacer cosas Que antes no podía Tirarlo todo Y... Y que me queda ya, ¿no? Interacción social Interacción social Si va a ser el principal problema Vale Samuel está comiendo Y ahora en cuanto termine de comer A ver, a ver, a ver Que vaya al baño Que haga sus cosas Y ahí acabamos el episodio de hoy Porque me doy más que por satisfecho Sabes Con ser el mejor amigo de la muerte Ya... Suficiente ¿Sabes? Vale, hacemos pis Y necesito amigos O gente con la que hablar Tú Has sido el elegido David Zamora Presentación amistosa Parece buen tío, ¿eh? Parece buen tío Además puede ser como mi hermano mayor Diréis, ¿por qué? Porque además si se me han tocado Es decir, he visto un tío aquí Y parece en plan Backstreet Boys Vale ¡Mirale, mira de qué majo! Parece buena gente tío Contar historia Hablar de fracciones Claro, que soy tan inteligente Se parte el tío Elogio sincero Más opciones Amistoso Le alegro el día Le alegro el día Elogio sincero Vale Entusiasmarse Bueno Pues dejamos que estén hablando Y charlando de sus cosas Y aquí vamos a despedir El episodio de hoy Evidentemente Si alguna vez veis a un niño En pijama en la calle Charlando con un hombre Sospechad Y llamad a vuestros padres Para que comuniquen A algún adulto De la situación Dicho esto Dicho esto Me despido por hoy El próximo día continuamos Y ya sabéis Que pues no puedo hacer Una encuesta Porque el siguiente capítulo Lo grabaré Pues seguramente hoy Porque mañana tengo el vuelo Y demás Y es una paliza tremenda Pero bueno De verdad que espero tener Todos los vídeos Cuando vaya a España Llevaré toda la partida guardada Como hice la otra vez Y seguiré Hola Y seguiré grabando Vale Sin ningún problema O eso espero al menos Y ya pues desde España Prepararé la serie De Planeta Vegetta Ya lo que queda Simplemente Que sería algo de mod Y ya con eso Pues daré todo finalizado Comentaremos las series Y todo lo que tengo Preparado para este mes Que lo iré viviendo poco a poco Dicho esto Me despido Mil gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao